Conoce cómo matricularte en la piscina de la BNP a través de tres sencillos pasos. Paso 1. Coloca en el buscador piscina.bnp.gov.pe. Ingresa al sistema de piscina de la BNP. Crea tu cuenta como alumno y regístrate llenando la información solicitada. Verifica la confirmación de registro ingresando a tu correo electrónico. Paso 2. Ahora puedes empezar tu matrícula con el usuario y contraseña asignado. Ve al módulo Mi Matrícula seguido de inscripción y haz clic en Agregar nueva prematrícula. Elige las veces por semanas que deseas asistir, la fecha que desees empezar las clases, la frecuencia y el horario de acuerdo a tu disponibilidad. Acepta los términos y condiciones y la declaración jurada y dale clic a Inscribir. Paso 3. Como último paso, realiza el pago correspondiente. Recuerda que puedes hacerlo bajo dos modalidades. La primera opción es mediante pagos en línea, donde podrás realizar el pago con tu tarjeta de débito o crédito. Y la segunda opción, mediante una cuenta recaudadora del Banco Interbank, que se enviará a tu correo cuando termines el registro de tu prematrícula. Si elegiste esta opción, deberás subir a nuestra plataforma el voucher para su verificación y confirmación correspondiente. Finalmente, después de realizar el pago, dale clic a Procesar matrícula. Recuerda que podrás hacer seguimiento de tu matrícula mediante este sistema. Recuerda que podrás hacer seguimiento de tu tarjeta de débito o crédito.